Salió un virus que la única forma de deshacerse de él es enviando fotos desnudo Esto es tremendamente aleatorio porque hace unas semanas conocíamos a WannaCry, este ransomware que secuestraba la información de tu computador y pedía dinero para rescatarla Bueno, ahora apareció en el ransomware, un malware que bloquea el computador, secuestra tu información, pero para recuperarlo a través de un código debes enviar al menos 10 fotos tuyas desnudo Una vez que las personas envían supuestamente las imágenes, los cibercriminales deben corroborar si es que corresponden al dueño o dueña del computador Si bien esto parece una estúpida broma, el grupo de investigadores Malware Hunter Team y otras empresas de seguridad lo validaron como un ataque legítimo Pero no se sabe cuánta gente efectivamente ha sido infectada por este ransomware La recomendación, siempre cuidado con los archivos que bajas y ejecutas y nunca, pero nunca acceder ante el ransomware, ni con dinero o este tipo de peticiones de fotos desnudos Este y todos los capítulos de Aliexpress en ohmygeek.net Nos vemos